La consolidación política del régimen, una vez superado el crítico periodo de aislamiento internacional, favoreció un proceso de menor rigidez en los controles, aunque estos siguieron vigentes. La prensa oficial mantuvo el carácter anodino en el tratamiento de la información, matizado con una permanente y pomposa exaltación de la figura del caudillo y su obra. La diferencia, en todo caso, comenzó a marcarse en publicaciones culturales donde escritores falangistas como Dionisio Ridruejo, Pedro Lain Entralgo y Antonio Tobar dejaron impresas sus primeras disidencias. La iglesia también presionó durante la década del 50 para eliminar restricciones que, a su juicio, impedían la adecuada difusión y circulación de sus medios de prensa de contenido doctrinario. En 1951, la Junta Nacional de Prensa Católica fue mucho más lejos. Impulsó un proyecto que abolía la censura y otorgaba un amplio margen de libertad para la prensa. El ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, católico y falangista, se encargó de que la iniciativa naufragara. Arias Salgado era contrario a cualquier cambio extremo de lo que denominaba la doctrina española de la información. Esa doctrina no era otra cosa que un leve retoque cosmético a las restricciones de la ley de 1938 y una clara justificación de la censura, aunque con menos vehemencia que en el pasado.